Hola, soy Chimo Cerdá, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universitat Politécnica de València. En este polimedia voy a intentar describir una característica crucial, fundamental en el manejo del programa GUI y en realidad básicamente en cualquier programa de manipulación de imágenes, de digital painting, cualquier programa en el que tengamos que dibujar y que tengamos que redistribuir nuestros dibujos o pintar estos dibujos, me estoy refiriendo al sistema de capas. El sistema de capas es fundamental, por lo tanto tiene su justificación en que dediquemos, no un polimedia, sino que podríamos estar horas y horas hablando de la gestión y de cómo sacar partido de esas capas en sí. Esto simplemente será una primera aproximación en la que veremos básicamente el empotrable capas dentro de GIMP, cómo se utiliza y cómo trabajar, lo cual nos permitirá hacer las herramientas básicas, vamos a hacer las funcionalidades más básicas y más comunes. Vamos a crear una nueva capa, vamos a eliminar las capas, vamos a agrupar capas en grupos de capas, vamos a cambiar el orden y como operación lo único que vamos a hacer para la alteración de estas capas va a ser fijar su opacidad. ¿Cómo tenemos que concebir un fichero de dibujo tal como lo entiende GIMP? GIMP entiende que esas capas corresponderían a, de una forma intuitiva, una imagen en la que tenemos una serie de acetatos, una serie de láminas de dibujos que pueden tener unas partes transparentes y luego otras partes que son opacas, ¿vale? Y que vamos a tener una especie de sandwich en las que las capas se van superponiendo unas a otras, de forma que nosotros tenemos una capa de atrás, los píxeles que siguen siendo transparentes nos permiten ver la capa de atrás y así así vamos a montar una estructura en la que se va apilando estas capas, de tal forma que la última, la que está más cercana al espectador, al observador, es la que se representa y solamente deja pasar aquellos píxeles en los que nosotros directamente no hemos hecho nada, ¿vale? Esas capas nos van a permitir, en principio, pueden ser opacas, pero nosotros también podemos modificar esa opacidad y hacerlas un poquito traslúcidas y permitir que se vea, no solamente que se vea lo último, sino que eso último te permita una cierta transparencia viendo los píxeles que tenemos debajo. Esto es el punto de partida para un topic, un tema tan extenso como podría ser la composición y vamos a poder componer, hacer composiciones de dibujo utilizando distintas capas y relacionándolas entre sí. Todo el trabajo con capas se hace de forma nativa y de forma natural en el empotrable capas que tenemos en el entorno de trabajo de GIMP. Y este que consiste, bueno, este empotrable consiste en una estructura tipo pila en la que tenemos que recordar que aquellas capas que están más arriba son las que están más cerca del observador, por tanto lo que está arriba tapará a lo que está abajo si nosotros vamos trabajando en esta estructura. Como hablar esto en teoría es un poco engorroso, pues es muchísimo mejor que nos vayamos a la práctica, vale, y que sobre la práctica veamos cómo se trabaja con esto. Tenemos un fichero, un fichero muy normal, vale, en el que nosotros pues podemos trabajar, vamos a, hemos pintado en el fondo, vale, hemos estado haciendo alguna pintura, vale, pinto muy básicamente, esto es simplemente un pintado rápido, vale, y he estado trabajando en este fondo. Como veis he puesto la pestaña capas aquí abajo, vale, y como podéis comprobar ahora mismo aparece una capa que por defecto yo no he hecho nada con ella y se llama capa fondo, de acuerdo. vamos a crear una nueva capa y eso lo podemos hacer de distintas formas, pero la más práctica es estar aquí en el entorno y darle a este icono que tenemos aquí, que es el de crear nueva capa, si dejamos un momento el puntero encima vemos que realmente se crea una nueva capa. La nueva capa vamos a llamarla capa 1, la podemos, la podemos renombrar, podemos darle el nombre que nosotros queramos, y fijaros, podemos seleccionar que tenga color de frente, color de fondo, blanco, transparencia, patrón. De forma natural vamos a poner esa capa como una capa transparente y vamos a aceptar. Si os dais cuenta, aquí en las capas aparece con un patrón de tipo tablero de ajedrez, con cuadrados alternativamente negros y grises, negros y grises, vale, esa es la forma que tiene de decirles que la capa está vacía, vale. Si ahora en esta capa me pongo a dibujar, por ejemplo, pongo a dibujar así de un color amarillo, fijaos, vale, aparece la capa, voy a enseñárosla para que la veáis, vale, con estos ojos vemos la visualización, este ojito que tenemos aquí me permite visualizar o no visualizar una de las capas que tenemos, vale. Entonces, con esta capa, ¿veis? la hemos superpuesto a esta, de tal manera que la capa está, capa 1, está sobre el fondo y entonces vemos el amarillo. Yo puedo quitar la visualización y no he afectado a nada a este color azul que tenía en la capa del fondo. Al ponerla, la puedo visualizar. Si yo quiero no visualizar el fondo, ¿veis? los colores que son transparentes aparecen en este patrón de ajedrez que os estaba diciendo antes, alternativamente en negro y en gris. Vamos a crearnos una tercera capa, ¿vale? voy a llamarlo ahora capa 2, ¿vale? por ejemplo en color rojo, un color más rojizo, ¿vale? y fijaros como esta capa, ¿vale? voy a pintar el rojo. Al estar encima, ¿veis? los píxeles de estas están sobre escribiendo a los de abajo. Puedo quitarlo porque están trabajando en capas distintas, ¿vale? y lo que puede ser incluso interesante, puedo coger esta capa y cambiar el orden. Si cambio el orden, ¿veis? simplemente arrastrando, yo podría arrastarlo, pero también puedo cambiar el orden con estos dos botones que tenéis aquí, el de subir y bajar, ¿veis? si le doy al de bajar, el amarillo va por debajo del rojo. Si le doy a subir, el amarillo va por encima del rojo. O de una forma por rápida, que es lo que he hecho antes, simplemente pincho y arrastro y pongo las capas en el orden que a mí me interese, ¿de acuerdo? otra cosa muy interesante, ¿veis que tenéis aquí arriba este selector que pone opacidad, en el que nosotros podemos ir arrastrando y fijaros, si yo cambio la opacidad, voy a ponerme en el rojo para que lo veáis mejor, ¿vale? si yo cambio la opacidad de la capa roja, progresivamente el color rojo se va diluyendo, hasta que si la opacidad es cero, yo no veo nada de esa capa, aunque está pintada por ahí, pero estoy haciéndola cada vez más traslúcido. Si ahora voy poquito a poquito aumentando la opacidad, cuando llegue a uno, esa opacidad es total, todo lo opaca que puede ser esa capa. Otra cosa interesante de las capas es que se pueden mover entre sí, si yo por ejemplo cojo la herramienta, ¿vale? si yo escojo la herramienta esta de mover y simplemente pincho aquí, estoy moviendo la capa activa, ¿vale? la capa que yo tenga aquí, ¿de acuerdo? estoy cogiendo esta capa o puedo yo ser el que selecciono la capa que quiero mover, la capa uno, ¿vale? la capa dos, la que yo seleccione en cualquier momento, ¿vale? una cosa que, una limitación que nosotros podemos tener en este caso es que la herramienta mover solamente me permite mover una capa, ¿qué pasaría si yo quiero mover las dos capas en sí? GIF nos ofrece un recurso que es muy potente, que es el del grupo de capas, lo tenemos aquí al ladito de la nueva capa, es este nuevo grupo de capas, cuando yo creo un nuevo grupo de capas y yo selecciono ese grupo de capas, puedo coger las capas, introducirlas dentro de ellas y entonces puedo mover las capas como un todo, ¿vale? voy a seleccionar este grupo de capas en sí, ¿veis? y ahora al seleccionar el grupo estoy moviendo las dos capas a la vez, de forma coordinada, eso es porque para determinadas herramientas las capas se consideran como un todo, el grupo de capas se considera como una única capa, ¿vale? pero si yo ahora selecciono solamente la capa dos, puedo mover la capa dos independientemente de la capa uno, o selecciono la capa uno, puedo moverlas independientemente, si selecciono el grupo de capas los puedo mover los dos coordinadamente con respecto a ese fondo. Como veis, las posibilidades son infinitas y tenemos muchísimas, muchísimas armas a nuestro abasto que podemos coordinar para llegar a los objetivos que nos hayamos planteado. Hablando entonces de objetivos, estos son los objetivos que yo había planteado al principio de este polimedia, que hemos creado las capas, las hemos eliminado, hemos agrupado las capas entre sí y hemos sido capaces también de cambiar el orden de las capas, incluso modificando algunas de sus características avanzadas como pueden ser la opacidad. Hemos cumplido por tanto nuestros objetivos y hemos terminado con nuestra misión. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención.